Hola amigos de YouTube, ahora vamos a convertir las coordenadas polares a coordenadas rectangulares Si nos perdimos el video anterior en el que convertíamos las coordenadas rectangulares O sea, cuando tú tienes un número imaginario de la forma, vamos, ve Por favor, sigue el enlace que te dejo allí en el poquito Ok, entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es que esto es muy sencillo Simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores de coseno de 30 y seno de 30 Y nos da de una la forma rectangular O sea, que esto sería igual a 3 por el coseno de 30, raíz de 3 sobre 2 más i Y el seno de 30 que es igual a 1 medio Nosotros hacemos propiedad distributiva y nos queda 3 raíz de 3 sobre 2 más 1 medio 3 medios de i y esta ya es la forma a más bi que nosotros estábamos buscando Ok, muchas gracias por verme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!